Música Hoy mi reto me ha traído a uno de los sitios más lejanos de la geografía colombiana, donde voy a tener la oportunidad de conocer y compartir con una comunidad indígena que se ve beneficiada con la llegada de la tecnología. Mi nombre es William Norberto Camayo, actualmente me desempeño como docente comunitario en el Centro Cativo de la Estela. William, quien yo diría que es como el líder de la comunidad y también es un docente de la escuela, fue la persona que me recibió y me llevó a conocer el kiosco de video digital, en el cual realizan muchas de las actividades en unión con la comunidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido al Centro Cativo de la Estela. Siga, profe. Gracias. Todas las mañanas los niños vienen a este Centro Cativo con el fin de formarse, con valores y con el fin de aprender todos los días cosas nuevas. ¡Ay! Este es el kiosco que yo he visitado. A ti, este es el blanco. Algo que me pareció increíble fue cómo la existencia del kiosco les ha ayudado a este grupo a crear una panadería y sobre todo cómo este emprendimiento favorece a los niños de la escuela con su alimentación diaria. Estoy acá con William en el Centro Educativo de la Estela y estamos preparados para ponernos a hacer pan. Y aquí están todas las señoras y los instrumentos que nos van a prestar para realizar esta labor. ¿Cómo nació la empresa de panadería? Fue por un trabajo de sensibilización. Se habló con grupos de mujeres un proceso de panadería. Entonces ya en YouTube buscamos cómo hacer pan. De ahí vimos cómo hacían los panes, el proceso. El kiosco fue uno de los elementos que impulsó a fortalecer el proyecto. Fue el que inició, el impulsor del proyecto de panadería. Les cuento que mi visita aquí ha sido muy exitosa. Estoy aprendiendo a hacer pan y además estoy aprendiendo el lenguaje NASA. Bueno, después de dejar el pan reposar, hay que hornearlo. Pero para llegar al horno tenemos que ir a la Casa de Luz, quien ha sido la persona que está prestando el horno a la comunidad y ha sido una de las impulsoras de este gran proyecto. Al integrar su cultura y aprovechar la tecnología para crear empresas, esta comunidad logra mejorar su calidad de vida y aprovecha sus recursos. La tecnología es un aspecto muy importante dentro de mi resguardo para que nos vaya guiando sin necesidad de movernos de pronto por la situación económica a la ciudad, sino tenerlo presente aquí y trabajarlo aquí mismo. Cada vez que viajo y salgo a conocer Colombia, me sorprende lo mucho que disfruto y aprendo de su gente.